Tengo aquí el reparto. ¿Alguien ha visto el mago de hoz? Yo, súper bonita. Señor García. Espantapájaros. Señor Jiménez. El mago de hoz. Gracias. Y señor Gil. Me maté en el de hoz. Gracias. Gracias. Mi papel es el del león. Y creo que me viene al dedo porque, no sé, yo desde que vi la peli, pues, es el personaje más me mola. Y, no sé, estoy contento con mi papel. De aquí, levanten las manos los que son del equipo de Atrezzo. Cortito, levanten las manos. Yo no pienso hacer nada. ¿Cómo que no pienso hacer nada? No, como que no pienso hacer nada. No entiendo por qué usted se lo tiene que tomar peor que a nadie. Porque pienso que interpreto bastante mejor que otros y no me tengo que estar haciendo... Levántese un momentito, diga lo que está diciendo, que lo escuchen todos, atención. Que pienso que interpreto mejor que otros, ya que he estudiado para ello y otros se lo tomaron a cachondeo o ni se movieron y están interpretando un papel. Simplemente eso. Y que para poder vivir ese sueño, vino a visitar al reino... A mí. Al misterioso. A mí, 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 a mí. Y que para poder regresar a su casa... Póngase el cartel. Póngase el cartel. Me encanta ser soberbio. Me encanta. Me encanta. Pues le voy a decir que los mejores actores son muy humildes. Y usted de humildad no tiene. No sabe ni siquiera lo que significa humildad. No, no está en mi vocabulario. No está en su vocabulario la humildad. Pues lo siento, pero nunca va a actuar. Creo que a cada uno se toca el papel que más nos identifica. Y bueno, hay a gente que le ha parecido mejor y a otra peor. Pero bueno, supongo que se les pasará. Cuando le han dicho que no puede participar en la obra de teatro, pues le ha hecho mucho daño. Le ha hecho mucho daño. Y él, cuando tiene que defender su posición, ya sabemos cómo es. No es que se lleve todo por delante, pero él defiende lo suyo. Y no es que no miren los demás, pero le gusta cuidarse a él y que lo suyo, bueno, pues que sea él el que lo haga. Al no poder serlo, pues ha enfadado. Y sí que es muy soberbio. Es muy soberbio.